En tu próximo viaje al supermercado, usa bolsas de tela que puedas volver a utilizar. Si te dan bolsas plásticas, vuélvelas a usar en tu siguiente viaje de compras o en tu casa. Y cuando ya no lo ocupes más, pregunta en el supermercado o en tu comunidad si la recicla. Todo lo que haces cuenta. Gracias.